Hola jugadores, ¿cómo están? Soy Treycon y vengo aquí a mostrarles un video Es sobre combates, ahora no sobre evento Vengo aquí a mostrar al dragón azul en combate Como pueden ver ya está en 3 de oro Y lo que voy a mostrar es ponerlo en combate para que vean que tan bueno o que tan mal lo es Esto lo hago para ver si quieren o lo tomen como referencia para ver que dragón pueden subir a su máximo nivel Como anteriormente ya había hecho un video del dragón rubí Entonces ya si les gusta el dragón rubí y vieron que tiene buenos ataques, buena vida Entonces lo pueden subir, en este caso va a ser ahora el dragón azul Así que vamos a ponerlo en combate Vamos a empezar Como pueden ver primero pongo a cota de malla Esto es para que Si empieza por ejemplo el azul es débil ante el fuego Y empieza un puro para que no le haga crítico luego Vamos a hacer una tormenta de magma Bueno pues les contré la historia de mi dragón azul en lo que empieza Yo lo obtuve del mercado negro, no lo obtuve de taberna Entonces por eso ya lo tengo tan alto nivel, tan rápido Porque ya lo tenía desde hace tiempo Entonces pues fue rápido subirlo de nivel Bueno vamos a hacer otro ataque Vamos a hacer el mismo Bueno pues ya en el siguiente golpe El legendario va a derrotar a mi cota de malla Y pues ya podemos ver el azul en acción Bueno aquí está, vamos a seleccionarlo Como pueden ver estos son los ataques que le entrené Lluvia ácida, diluvio de magma, bolas de cañón y golpe nuclear pues ya lo tenía Entonces vamos a empezar, vamos a hacerle una lluvia ácida Voy a hacer un ataque de cada uno para que los puedan ver Y ya ustedes decidan si les gusta Pues ya los suben de nivel Sale otro legendario Vamos a hacerle unas bolas de cañón Ahora vamos a hacerle un golpe nuclear ya que ya le queda poca vida Muy bien eso fue todo por parte del legendario Vamos a jugar con otro Vamos a poner este O un puro oscuro También el azul creo que es débil en la oscuridad Entonces si empieza también un puro Algún dragón de elemento oscuro pues ya Ya no sirvió Por ejemplo el más crítico Ya casi al porte de De derrotármelo Ahora ya pues yo ya lo derroté Ahora viene el otro Un puro hielo Bueno pues yo no le voy a poder hacer gran daño Vamos a hacerle unas estrellas ninja Bueno ya en el siguiente ataque Él me derrotó Muy bien ahora es tiempo de que entre el azul otra vez Lo ponemos Vamos a hacer el diluvio de magma Muy bien Puros Sabe que mis contrincantes no tienen imaginación Siempre tienen o puros o legendarios Como pueden ver ya me hizo un crítico Vamos a ver si lo alcanzo a ganar antes de que él me gane Bueno le bajé 10 mil Sí, sí alcanzo a ganar Vamos a ver cuánto me baja 11 mil no me ganó Para que vean que hasta a veces luego los únicos son mejores que los puros Lo único por el cual escoge la gente los puros Es porque ya sus 3 estrellas tienen como más de 24 mil de vida Entonces pues ya Creen que como por vida o poder ya van a ganar Pero no, es cuestión de estrategia Muy bien, otro oscuro Mira, él sí sabe, juega con un único Fósil, uno de los primeros únicos que salió Vamos a lanzarle lanzallamas Viene otro ataque de sanguijuela Que me va a hacer otra vez un crítico No me alcanzo a ganar Vamos a lanzarle otro lanzallamas Y aquí ya Fue el fósil Miren, ya ven Puros legendarios o puros Muy bien, se fue cota Ahora vamos a escoger el buen azul Vamos a hacer una lluvia ácida Bien, a ver, vamos a ver cuánto me baja de vida Vamos a hacer el diluvio A ver si con esto lo derroto Ay, no lo derroté Vamos a ver, ahora vamos a hacerle unas bolas de cañón Ya bajé nueve mil Ya fue Bien, ah Otro legendario Bueno, un leyenda Porque legendario es el verde Estos son leyenda en general Vamos a hacerle una lluvia ácida Nueve mil Eh, no me alcanzo a derrotar y yo sí Vamos a hacerle un golpe nuclear Hasta el más débil Muy bien Y ya Fue derrotado Bueno, esas fueron las batallas con el azul Ya si les gustó Pues si gustan Ya lo pueden subir de nivel Ya vieron sus ataques Sus debilidades Contra qué es fuerte Y contra qué no Cuáles son Sus ventajas y desventajas Y pues bueno Espero que les haya gustado Y aquí les voy a mostrar el próximo video De combate que voy a hacer Como pueden ver es Atlas Ya está en nivel 30 Y pues entonces ahora Él va a ser el dragón que voy a subir a 3 de oro Ya cuando esté Pues ya haré su video Y también los publicaré Bueno, si te gustó el video Dale like Suscríbete a mi canal Para más videos Ya será para combate O para mercado o evento Así que nos estamos viendo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!